Música Música Pues somos uno de los cuatro jóvenes ambientalistas que estamos preocupados sobre todo por la recuperación del río Texcuyapan y hoy precisamente estaba la planeación para la limpieza de estas cuatro colonias de las cuales eran Pintoresco, Doroteo Arango, 11 de septiembre y la colonia Morelos y agradecemos sinceramente la participación de toda la gente que hoy nos apoyó en la recolección de aproximadamente 5 toneladas de plásticos, residuos sólidos y entre otros y agradecemos a toda la población de estas colonias. Música Pues más que nada darles las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros apoyándonos también a nuestros patrocinadores que nos dieron la oportunidad de realizar este proyecto gracias a ellos. Música Gracias al impulso de estos cuatro muchachos, Omar, Tania, William y Damaris que se encargaron de entrevistarnos para hacer la siguiente limpieza ya eso ya no sería con máquina, ya es en la participación de varias instituciones y aquí con unos muchachos de la prepa cuatro se lo agradecemos a Protección Civil, Desarrollo Urbano, al Ejército Mexicano y el impulso de estos muchachos que en realidad quieren la limpieza de Pintoresco y Guapa y el impulso de estos muchachos que en realidad quieren la limpieza de Pintoresco y Guapa